Si quisieron hacer un homenaje, les salió el tiro por la tulata. Es una inmerecida despedida para un suboficial de la Policía Nacional. Y es que el adiós recordó más a mafiosos y maleantes que a un agente de la ley. Ocurría durante el velorio de Steven Olascoaga, un suboficial fallecido en un accidente de tránsito. Según testigos, hubo bombardas, pero algunos de sus compañeros habrían sido los que dispararon al aire. Escucho y haz que otro sonido, pues, yo ni salí, porque ni es para salir, ¿no? Y bueno, mi esposa dice, no, son balas. Dispararon con el consecuente peligro común. Cuando usted sale o yo quedo en mi casa de Mateo Noble, esa bala pasa. Un inocente. No es un incidente menor. En el lugar se encontraron al menos 15 casquillos de bala. Su promoción llamada Héroes del Bicentenario dio cuenta en sus redes del deceso, pero también se convirtió en foro de críticas por lo ocurrido. El hecho es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Amigos, muy buenas noches. Esto es ATV Noticias. Y a propósito de esta nota que acabábamos de presentar, tras disparar al aire en este velorio del compañero, policías vienen siendo investigados en este momento por el Ministerio Público e Inspectoría de la Policía, pues habrían hecho mal uso, evidentemente, de sus armas de fuego. Yo le voy a hacer su alta detención a los cuatro. Actuaron al margen de la ley y ahora es ante ella que deben rendir cuentas. Son policías deteniendo policías. Con la cabeza agacha, entrega su chaleco, se saque el cinturón y la vara de reglamento. Los efectivos a los que vemos entregando su uniforme mientras sus propios colegas los revistan, participaron del velorio de otro agente del orden, donde increíblemente el último adiós fue a punta de balazos. En esta fotografía vemos a los miembros de la promoción Héroes del Bicentenario, a la que pertenecía el obfiso Steven Olascagua. Todos visten el mismo buzo. Aunque la institución no ha brindado declaraciones oficiales al respecto, en estas imágenes vemos que se ha tomado acción y cuatro agentes del orden han sido detenidos. Ustedes han estado en el lugar de los hechos. Entonces, no dejan de tener responsabilidad. ¿Por qué no comunitaron como efectivos policiales en esa situación? Tuvo que ser un superior quien recordó a los policías recién graduados que la exposición de personas al peligro es un delito. Alguien dio cuenta, se acercaron al comisario de colegio de los hispanos. Usted no sabe como efectivos policiales que es un delito, peligro común. Yo le voy a hacer su acta de detención a los cuatro. Los jefes de la DIP Pol Norte y el de Pinkri de Comas llegaron hasta la sede de los Leopardos en la Victoria, donde trabajaban los efectivos implicados en el delito y efectuaron la detención. ¿Papeleta? ¿Un traje de papeleta? Sí. Armamento y salud. Los agentes del orden permanecen detenidos en el de Pinkri de Comas mientras continúan las investigaciones a otros implicados en el bochornoso hecho. Una brutalidad sumamente peligrosa. Les contamos que criminales asesinaron a sangre fría al denominado Rey del Cuy. Esto en Cañete. Se trataría de un ajuste de cuentas, el cual fue ejecutado frente a dos niñas. Estas niñas eran hijas de la vida. Es la ráfaga de disparos que puso fin a su vida, incluido el tiro de Gracia. Se escucha el grito aterrador de una pequeña, pues para menos, pues ha visto morir a su padre. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Una imagen que jamás se olvidará, así como tampoco el rostro de los asesinos, quienes escapan en una moto tras acabar la orden que recibieron. Alertados, los vecinos salen de sus casas para ver lo ocurrido. ¡Está vivo! ¡Está respirando! ¡Auxilio! ¡Está vivo! Javier Ávila Reyes, el rey de los Cuy, agonizaba, pero a los pocos minutos dejó de existir. Había sido ejecutado en el parque del barrio de Ramos Larrea en Imperial Cañete. Estaba con sus hijas, cuando desconocidos lo interceptaron. Antes de ser ejecutado, los gatilleros discutieron con su víctima. Al parecer, los conocía, pues la esposa de este empieza a gritar el nombre de uno de ellos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La familia prefiere mantener silencio y velarlo en su casa, lugar donde el próximo 24 de agosto Javier Ávila celebraría sus 50 años. La investigación del caso se encuentra a cargo de la comisaría de Imperial. Y vamos a hablar del asesino quien hace unos días asesinó a sueldo contra dos hombres en surcos. Bueno, él en su confesión ahora dice que no ha cobrado ni un sol para ejecutar a las víctimas. Y lo que señala más bien es que lo hizo para que no lo maten a él. ¿Era su vida o la del enemigo? Por lo que tuvo que correr a matar. El frenético pisolero es el detenido Jairo Espinosa Trujillo, quien ante la policía confiesa que su trabajo sangriento fue gratuito. El objetivo de quien habla era el cabecilla de los terribles de la construcción de Huaycán, Davis Gabriel Cordero Cárdenas y no Celestino Lulo Bendezú, fue acribillado equivocadamente, mientras su acompañante Edison Reza resultó herido, ambos enviados por el jefe. Una muerte segura de la que se salvó el líder rival de Jairo. O sea, me quiere decirle que no te pagaron un sol y solamente fue por venganza. Ya, porque si no, me iban a sacar el problema. Un sangriento crimen que desató toda una persecución para capturar a los gatilleros, vigilado hasta con drones por los aires. El móvil del crimen, una disputa entre mafias de construcción civil, bandas dedicadas al cobro de cupos en la zona sur, que se enfrentan hasta matarse por el control. El cabecilla de los terribles de la construcción de Huaycán, Davis Cordero, tiene los días contados. ¿Qué decimos? Supuestamente decimos que es, este, como hace un mes y medio, dos meses, metieron este atentado allá en la, en la avenida Metropolitana, a un, a un amigo, al cual le cayó 15, a los 15 le cayó ocho disparos. ¿Metropolitana a dónde? Sí, de edad, de edad. ¿Qué está, qué está haciendo? Por lo que yo creo, está en cobras, paraderos, humo. ¿Cuál fue el motivo del atentado? Porque empecé a andar con ellos. Según la policía, Jairo hace muchos años, fue cómplice de armas de Davis, por lo que sabía absolutamente todos sus movimientos. Sin embargo, por una guerra de poderes, se declararon enemigos, rivales del mismo objetivo. Una guerra que no es nueva entre las bandas de Ate y Huaycán, pues en el 2022, tuvieron un episodio sangriento con el asesinato de Víctor Raúl Luján en Samaniego, que también fue ultimado por venganza. Agentes de homicidios de la DIRINC hicieron la reconstrucción de los hechos, donde Jairo reconoció cada uno de sus pasos para ejecutar el crimen. Amigos, más adelante, un hombre en silla de ruedas, ahí lo tienen, salva de muerte segura, al quedarse atascado en los rieles del tren. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se lo contamos al volver, no se muevan. Pero antes, cuestionadas y odiadas, pero esta vez las rejas de seguridad en una calle de Los Olivos permitieron que los vecinos logren capturar a unos delincuentes que robaban autopartes en esta zona. Lo capturaron y golpearon luego de haber sido sorprendido robando autopartes en su vecindario. Cámaras de seguridad de la cooperativa Guadalupe en Los Olivos captaron a este impresentable robando logos de diferentes autos durante la madrugada, creyendo que iba a salirse con la suya y sin que nadie se diera cuenta. Veo por el monitor que está en la cabina y me percató que hay un individuo que está sustrayendo autopartes. Entonces le dije a mi compañero que me acompañara para ver si lo podíamos apresar. Aquí lo vemos sacando ágilmente los logos de los aros de las llantas hasta que es descubierto y emprende la huida sin imaginar que terminaría en un callejón sin salida pues las rejas de la calle le impidieron llegar a la avenida. Rivaldo de Rivarren Ferrer de 23 años fue golpeado y reducido por los vigilantes y vecinos de la zona hasta que llegaron el serenazo y la policía. Y a este señor le han encontrado cerca de 60 logos de diferentes vehículos en su mochila. Un delincuente que al parecer ya es caserito del distrito de Los Olivos. Hemos tenido el reporte en muchos puntos del distrito de la desaparición de este tipo de logos de los vehículos y esta persona con los 60 logos que ha sido atrapado pues nos hace determinar que efectivamente su radio de acción ha sido diferentes puntos dentro del distrito. El detenido fue llevado a la comisaría de Sol de Oro para las diligencias de ley. Y a vista y paciencia de los vecinos un micro comercializador de droga enrollaba ahí mismo armaba a los ketes que luego vendería a sus clientes en un parque a quienes además citaba con toda frescura en ese lugar. Se resistía a ser intervenido por la autoridad a pesar de haber sido captado por las cámaras de seguridad enrollando lo que, según serenos de Pueblo Libre, serían ketes de droga. Las cámaras ubicadas en el parque Larco captaron a este sujeto de gorra beige, polo blanco y casaca azul, sentado en una de las bancas junto a sus amigos. En todo momento se le ve enrollando sospechosos envoltorios de lo que, de acuerdo con los agentes, sería marihuana. Incluso vemos a la mujer tomándole fotos a los supuestos ketes mientras más de sus compañeros llegaban a esa improvisada pequeña reunión donde además habían llevado licor. Pero su diversión terminó cuando llega un patrullero de la policía acompañado del serenazgo. Los efectivos rodean a los jóvenes y un oficial somete al sujeto. Buscan en su mochila y hasta lo tumban al piso para buscar entre su ropa. Al final la policía decide llevárselo al considerarlo un presunto microcomercializador de drogas a pesar de la oposición de sus jóvenes amigos. Incluso sus compañeros que estaban en ese grupo no querían que se lo lleven. Aparte estaban también en estado de debilidad. La comisaría de Pueblo Libre está a cargo de las investigaciones. Y vamos ahora con lo anunciado sobre este hombre en silla de ruedas que literalmente ha vuelto a nacer luego que transeúntes lo ayudaran para evitar que un tren lo envista. Y es que lo que pasó es que la silla se quedó atascada en los rieles del tren cuando intentaba cruzar. Fueron segundos de frustración y desesperación. Un hombre en silla de ruedas parecía destinado a la muerte pero nadie muere en la visita. Todo quedó registrado por un transegundo. Se observa que el hombre en silla de ruedas intenta cruzar la línea del tren al ver la máquina casi detenida. Es en ese momento en que la silla queda inmovilizada y aparentemente condena a su ocupante a una tragedia. Pero no estaba solo. Un transeúnte de polo rojo al percatarse inmediatamente va en su auxilio. A continuación, un hombre uniformado de azul va en ayuda del primer rescatista que no puede mover la silla de ruedas. Los segundos transcurren y una tercera persona intenta jalar la silla por delante. Con el tren a centímetros de ellos hacen un último esfuerzo y función. Los hombres de rojo y azul corren para evitar ser alcanzados por la locomotora mientras que la silla de ruedas gira alrededor de 45 grados para caer al lado de la máquina en plena aceleración. Ocurrió en las juntas de Tlaquepaque, México. Y se comenta en redes sociales que el lugar no cuenta con un crucero peatonal para personas con discapacidad. Y más adelante, amigos, una empresa de taxi por aplicativo ofrece el servicio en motocicleta, el cual no está regulado por el Ministerio de Transportes. Esto se lo contamos más adelante, pero antes. Un parque en el Cercado de Lima se ha convertido en el escenario de violentos atraco. Los delincuentes aprovechan la poca iluminación en esta zona y tras concretar sus robos, huyen en un auto. Armados y usando pasamontañas, bajaron listos para atacar a una pareja de inocentes jovencitos que caminaban frente al Parque del Terror. Vivieron el peor momento de sus vidas a manos de estos gatilleros la noche del sábado pasado en el Cercado de Lima. Y es que cuando regresaban a casa con sus compras en mano, fueron interceptados por dos asaltantes que no dudaron en encañonarlos y agredirlos para arrebatarles su celular. Fueron instantes de pavor, pues entre gritos y golpes en la cabeza y el estómago, les tuvieron que entregar todo lo que llevaban consigo. Entre ellos, su reloj y dinero en efectivo. Instantes después, estos maleantes huyeron a toda velocidad en el auto que los esperaba. Calles desoladas y poca presencia de estrenazgo han ocasionado que los vecinos ya no quieran salir ni a la puerta de su casa por miedo a ser víctimas de Lampa. Como estos jovencitos que corren a toda velocidad tras ser testigos de que uno de sus amigos es interceptado y amenazado con armas de fuego por delincuentes que intentan quitar de sus celulares y que segundos después se van a bordo de un auto que había estado rondando la zona. Pasan a autos y bueno, estamos caminando los vecinos, así que hacemos nuestras compras y te caen encima, se bajan con pistolas y te saldan lo que tienes. Lo único que piden los vecinos es mayor presencia de serenos y policías en ese sector del cercano de Lima. Y un roba a bicicletas fue ajusticiado por sus iracundas víctimas luego que fue sorprendido Infraganti. Tras intentar escapar y no lograrlo, este ladrón se echó a llorar para pedir perdón. Se creyó astuto, pero su víctima fue más que él. Es su ladranzuela en todo su esplendor. Se alucinaba el hombre araña, había trepado a la pared de una vivienda para escapar con lo robado. Incluso lanzó una bicicleta, de pronto, atrapado por quien menos imaginó. Cámaras de seguridad registran como el torpe ladrón se aferra a la pared, pero la fuerza del dueño de la casa es superior. Quien de un jalón de la cintura lo tira al piso, coge un palo de patios y de alguna le da el escarmiento de su vida. Sin embargo, el fascineroso escapa de las garras de su atacante y nuevamente intenta trepar la pared y nuevamente pierde la batalla. Hecho que enervó aún más a la víctima del robo, quien cogió un segundo palo para que la paliza sea más contundente. Ya no solo en el cuerpo, sino también en la cabeza. Finalmente, el novato delincuente se sienta sobre el suelo y en medio de llanto le suplica perdón, arrepentimiento que no le duró mucho, pues de pronto se para e intenta escapar sin éxito. Una golpiza de este ladrón que actuaba en las calles de Venezuela jamás olvidará. Atención, porque está ocurriendo algo que realmente es increíble. Ahora, empresas de taxi por aplicativo lo que están ofreciendo son servicios de traslado a personas en motocicleta. Ahora, esta iniciativa es absolutamente peligrosa y no está normada, pues supone un riesgo para la vida de los usuarios. Llevar pasajeros en vehículos de dos ruedas está prohibido. Sin embargo, algunas aplicaciones extranjeras ofrecen el servicio de taxi sin importarles que exponen la vida de los usuarios. Práctica que en varios distritos se ha vuelto muy popular. Frente a este panorama, nuestro equipo periodístico fue a comprobar la forma en la que operan estos motorizados violando el decreto supremo 035 promulgado por el Ministerio de Transportes en 2019. Es así que ingresamos al aplicativo en cuestión. Pedimos un servicio motorizado que nos recoja en la avenida Alborada en Pueblo Libre y nos lleve al Hospital Santa Rosa. Carrera que ofrecen a precios económicos pues nuestro viaje solo costó 5 soles. Apenas llegó el conductor nos entregó un casco que por suerte cargaba consigo y en menos de 6 minutos ya estábamos en nuestro destino. Lo más sorprendente de todo fue comprobar que esta aplicación habilitó una opción para que los motorizados puedan ser parte de la empresa garantizando ganancias de por lo menos 300 soles al día y 2100 soles en la primera semana. Según el abogado Quispe Candia director de la ONG Luzámbar el Ministerio de Transporte debe bloquear este aplicativo y cualquier otro que ofrezca el servicio de taxi en motocicletas además de ponerles una multa equivalente a una UIT La gran mayoría de conductores de vehículos menores de dos ruedas las motocicletas de dos ruedas incumplen la norma circulan por la vía entre los vehículos se cruzan no respetan la luz del semáforo circulan por la vereda es un caos con tal de ganar tiempo con tal de correr El tráfico de la capital es uno de los peores del mundo y muchos quieren llegar rápido a sus destinos sin importar el modo razón por la que algunas empresas aprovechan para prestar servicios ilegales que ofrecen velocidad y precios económicos a costa de la vida Y justamente ante esta situación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha lanzado este comunicado esta noche el Ministerio de Transportes y Comunicaciones requiere operadores de internet el bloqueo de las apps Didi Moto y Pickup tienen que ser bloqueadas inmediatamente dicen que el servicio de taxi en moto está completamente prohibido porque así lo dispone la ley 27189 y entre otros puntos también el Ministerio de Transportes reitera su compromiso de proteger la vida e integridad de la población y en esa línea seguirá vigilante de que se cumplan las normas establecidas así que el bloqueo de las apps Didi Moto y Pickup debe ser realizado de inmediato y más adelante amigos lo mejor de la primera entrega de la casa de Magali se lo vamos a presentar más adelante pero antes los dueños de un hostal que se sienten decepcionados y ahora buscan al sujeto al que le dieron un trabajo y un techo en realidad pero que terminó robándoles 2500 soles se llevó todo el dinero de la caja y dejó encerrados a los huéspedes de un hospedaje en San Luis la policía anda tras los pasos de este sujeto que traicionando la confianza de los dueños del hostal Toro ubicado en la cuadra 4 de Rosa Toro se llevó 2500 soles en efectivo producto de las ganancias del día y vio el día que se hizo más cantidad de dinero para escaparse robando el dinero el turno del día y el turno de la noche en estas cámaras de seguridad vemos a William Michel Chucky Yankee Melgar de 28 años entrando al área de recepción y sacando el dinero de la caja billetes que guarda en su mochila negra para luego coger su tomatodo e irse tranquilamente del lugar el sujeto entró por esta puerta y se dirigió directamente hacia este cajón de donde cogió el dinero sin ni siquiera tomar en cuenta que estaba siendo vigilado por las cámaras de seguridad en su huida dejó además atrapados a los huéspedes que no podían salir pues la cerradura era eléctrica y la única forma de abrirla era desde la recepción que estaba cerrada con llave ahí estaban amontonados desesperados que querían salir gritando que quieren salir que quieren irse recién fueron liberados a las 7 y 30 de la mañana cuando llegó el encargado del turno día el joven vino hace dos meses pidiendo trabajo diciendo que tenía un hijito enfermo que estaba en el hospital el niño para la dueña del hostal William se vendió como una persona tranquila confiable y trabajadora era un chico amable bien puntual se notaba así daba todo de él dos meses lo estuvo engañados hasta que en su último turno dejó ver su verdadera cara traicionando a sus jefes así como me ha robado a mí así va a ir a otro sitio con el cuento así otra vez para ganarse la amistad de la persona y robar la policía ya anda tras sus pasos y la comisaría de San Luis ya se ha hecho cargo de las investigaciones y ahora vamos a hablar de este sujeto de apariencia apacible muy bondadosa un aparente anciano resultó al final que era todo un hábil ladrón y se apropió de 20 mil soles dentro de un banco en Huancar un habilidoso ladrón se escondía tras su inocente apariencia se trata de un sujeto de dedos largos que rápidamente se apodera de una fuerte cantidad de dinero nada menos que dentro de una entidad bancaria observe a este hombre de vestimenta formal portando una gorra francesa no levantó sospecha para sin problemas acercarse a este módulo de atención vacío y asestar el golpe al notar que la cajera había salido según ella para ir a a verificar un cheque bancario es que deja semi abierto la caja ni el dinero sabe que las cámaras de seguridad registran sus movimientos así que sin descaro alguno tapa su rostro con una mano en todo momento se siente y rápidamente toma el efectivo billetes en soles dólares e incluso euros todo por un valor de más de 20 mil soles aparentemente el adulto mayor no habría actuado solo puede apreciar pues a dos personas ya adultas aproximadamente 50 75 años de edad es la primera vez que un robo bajo esta modalidad se registra en Huancay son personas que no serían de la zona habían llegado de otro lugar la policía del incontrastable está tras los pasos de estos sigilosos amigos de lo ajeno y más adelante amigos no hay tiempo para más gracias por haber estado con nosotros Paco Bazán está listo también para ustedes y nos encontramos mañana a las 11 en punto de la noche que descansen buenas noches gracias